Bueno, me iba a ir a comer porque en una hora prácticamente inicia la carrera de Fórmula 1, gran premio de Emilia Romagna, y yo con la Fórmula 1 tengo una pasión que me vincula desde que era pequeñito y tenía cuatro años y me regalaron un casco que parecía el de Niki Lauda. Pero bueno, viene Javier Milei y no podemos no comentar el show que va a dar porque promete realmente dar un show en el Viva 24. Parece ser que va a venir a cerrarlo o posiblemente lo cerrará Santiago Abascal. Lo vamos a ver. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, increíble los foros, Argentina, Argentina, la gente de pie. Yo creo que muchos nacionalizados, españoles, pero que son argentinos. Hola a todos, yo soy el León, rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. París show a plena luz del día. ¡Vamos! Bueno, un show. Inicia cantando y pasándoselo bien, fluyendo. Algo que se agradece a un político que no esté tan impostado, ¿no? Y que se le ve que es él mismo. Y esto gana muchísimo, gana muchísimo en el sentido de que se le ve honestidad, contrariamente a la impostura que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, a otros líderes, que conoce muy bien que ni siquiera se le mueve la cara, que tienen cara de cemento, de hormigón armado, ¿no? Lloran los rojos, yo soy el León, el rugir, ha surgido la bestia. Está bien, está bien, vamos a ver si... Risas ha conseguido sacar de la gente ovación, casi de estadio. Y vamos a ver, vamos a ver si todo esto se traduce también en datos, ¿eh? Esto simplemente es pura emoción. Muchos gritos, guapo, guapo. Está abrumado. Muy emocionado él también, ¿eh? Se nota que recibe bien al público. Quiero darle las gracias a los organizadores del Viva, a Vox y a mi querido amigo Santiago Vazcal por invitarme a estar aquí con ustedes hoy. El viernes, presentando mi libro El Camino del Libertario, contaba que cuando pensé con toda esta peripecia de dar públicamente la batalla cultural, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Sigue con bromas, se está metiendo el público en el bolsillo, ¿eh? En ese contexto, uno de los pocos que me abrazaron y me aguantaron cuando todos me daban la espalda fue el querido Santiago. Así que quiero comenzar hoy aquí, haciéndole un agradecimiento público ante ustedes. ¡Gracias, Santiago! Mirá, Santiago, hasta dónde hemos llegado. Y cuánto que tenemos por delante. Vengo predicando mi vención del sistema capitalista en auditorio. Es curiosa esta amistad entre Millet y Santiago Vazcal, porque Millet y Vazcal no defienden un mismo modelo. Sí que hay unos valores que son compartidos, el de la... Sobre todo ser conservadores, ¿no? Pero Millet es un libertario y Vazcal yo creo que todavía no acaba de entender o de perfilar, quizás porque la mentalidad española no está todavía preparada, una estructura política, una concepción del Estado que no sea asistencialista, ¿no? Porque España siempre ha sido socialista. Incluso cuando ha sido socialista del PP. El Partido Popular es un socialismo azul. En fin, en España es difícil entender un Estado que no funcione como padre y que incluso la concepción de las políticas socialistas del PP siempre se ha concebido al ciudadano infantilizado, ¿no? Cosa que, sin embargo, Millet quiere romper con todo esto. Santiago Vazcal es hijo de una política basada en el estatismo, ¿no? No sé si esto se traducirá con el tiempo en un acercamiento de Vox a los principios, ojalá sea así, liberales, libertarios, en ese sentido, o no. Pero de momento era división importante la concepción libertaria del Estado entre los dos. Ojalá Millet sea capaz de ayudar a Vazcal y a Vazcal poco a poco propiciar esa transformación, ¿no? Pero que no es fácil en la cultura española, que es una cultura eminentemente del sur de Europa, basada en el asistencialismo, en el paternalismo del Estado, ¿no? ...donde la mayoría de los que escuchaban no siempre comparten lo que digo. A veces, inclusive, predicando de frente ante gente que lo detesta, porque se sienten aludidos por mi crítica, como ocurrió, por ejemplo, en el foro de Davos. Bueno, el discurso del foro de Davos fue el que más... ...visualizaciones mías tuvo, ¿eh? ...el Instituto Milken en Los Ángeles es grato hoy estar entre amigos. Es reconfortante estar enfrente a un público que comparte nuestras ideas y que es parte de la enorme tarea de dar la batalla cultural frente a quienes quieren imponernos una visión del mundo que no solo es inmoral, sino que es contraria a los valores que hicieron grande a Occidente. La batalla cultural contra la imposición de valores, pues ya de la que hemos visto que ha hablado también Giorgia Meloni, ha hablado también Marine Le Pen. Es cierto que dos años no son nada, pero han pasado algunas cosas desde la última vez que estuve aquí con ustedes. Cuando me presenté acá, hace dos años, era tan solo un diputado nacional que, acompañado solamente por quien ahora ejerce el cargo de vicepresidente de la nación, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina, defendiendo las ideas de la libertad. Quiero decirles que si bien ahora tengo un trabajo un poquito más complicado y algo más particular... En dos años ha mejorado su empleo, ¿no? Por así decirlo, ha crecido mucho profesionalmente Javier Milley. Nunca he dejado de lado, ni lo haré en el futuro, mi tarea histórica que es ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad. Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. Maldito y cancerígeno socialismo. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, no deja de replicar el mismo sectarismo de los otros, ¿no? Quizá con una palabra más sincera, menos impostada, ¿no? Menos políticamente correcto, lo cual se agradece, ¿no? El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y si es necesario el asesinato. Porque nunca se olvide que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Bueno, ese discurso siempre lo repite Milley. Lo que sí interesante de Milley es que ha sido capaz, en pocas palabras, de traducir la génesis psicológica, la esencia psicológica que mueve al socialismo, ¿no? Una pátina de altruismo, disfrazar de algo bueno, lo que es básicamente un intento de obtener el poder aprovechándose de la empatía de las personas, ¿no? Y una vez aferrado ese poder, no soltarlo, obviamente, hasta que la realidad decaiga por su propio peso, ¿no? Lo que pasó en la Rusia comunista, básicamente también. Estamos hablando de socialismo, comunismo, lo podemos meter en el mismo bote. Hace poco, en la conferencia que brindé en el Instituto Milgen, dije que, en algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya hemos vivido, pero que el resto del occidente aún tiene por delante. Interesante esta parte porque, efectivamente, quizás, ojalá sea así para Argentina, ¿no? Muestra que, como si Argentina viniese del futuro, ¿no? Del futuro respecto a lo que es España, ¿no? La situación de España que, de no girar a tiempo, podría convertirse, efectivamente, en un penunismo, en un kirchnerismo salvaje, que, al final, lo que va a hacer es empobrecer a las personas, moral, económica y moralmente. Ojo, ¿eh? Porque si miran la historia argentina de los últimos dos siglos, verán una tragedia en dos partes, ascenso y caída. Una tragedia que es testimonio de lo que puede ocurrir cuando se reemplazan las ideas de la libertad por cualquier tipo de experimento colectivista. En la segunda mitad del siglo XIX, la dirigencia argentina grabó en piedra los principios básicos del liberalismo, que son la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y como resultado... Y como resultado, vimos el proceso de crecimiento económico más fuerte de nuestra historia. De hecho, Argentina crecía más que el equivalente de las tasas chinas de este momento. En tan solo 35 años nos convertimos en una potencia mundial. Fuimos la primera nación de la historia humana en erradicar el analfabetismo. Teníamos un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. Éramos la primera potencia mundial en términos de PBI per cápita. Nosotros, un país periférico que el resto del mundo apenas conocíamos. Éramos la meca de Occidente y recibimos millones y millones de inmigrantes que soñaron en Argentina la posibilidad de una vida mejor. La mayoría de esos españoles. De ahí radica en parte la hermandad eterna entre nuestros pueblos. Españoles e italianos. No sé si los italianos... Millet cuando va a Italia dice la mayoría italianos, cuando va a España dice la mayoría españoles. Pero en algún momento de la primera mitad del siglo XX la dirigencia política se enamoró del Estado, abandonó las ideas de la libertad y las reemplazó por la doctrina de la justicia social que atenta directamente contra la libertad y la propiedad del individuo. Ahí comenzó el siglo de humillación argentina. Cien años de decadencia en los que se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Bajo el delirante pretexto de donde hay una necesidad nace un derecho. Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal. Con permanente crecimiento del gasto público. Y una situación que tenía que ser financiada. En primer lugar... Los peligros de convertir la necesidad en derecho. Ese es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad es algo subjetivo. El derecho no debe ser subjetivo. En el momento en el que se convierte la subjetividad en algo objetivo, se está objetivizando la subjetividad. Lo relativo. Y lo relativo, como puede multiplicarse por X formas, al final lo que puede llevar es al caos, ¿no? Es interesante esta parte porque transmite como psicológicamente se ha ido degradando la sociedad confundiendo lo que es una necesidad subjetiva, personal, en derechos universales. Haciendo, por tanto, en base a las minorías, decidiendo para todos. Imponiendo para todos el discurso de las minorías. Los políticos inmorales lo financian con deuda. Que no es ni más ni menos que pasarle la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. La deuda pública, que es algo criminal, sí. Al principio el gobierno Rajoy en España, creo que si no recuerdo mal, la deuda pública estaba al 70% y ahora creo que la tenemos al 130%. Hemos duplicado la deuda pública en 10 años, ¿no? Bárbaro. Bárbaro porque al final es eso. Al final es nosotros no apretarnos el cinturón y pasarle la cuenta a las generaciones futuras, ¿no? Naturalmente, cuando el financiamiento se termina, recurren a la máquina de imprimir billetes. Y así, básicamente, Argentina, por ejemplo, le ha quitado 13 ceros a la moneda, ha tenido dos hiperinflaciones sin guerra, hoy podríamos quitarle tres ceros más a la moneda y han hecho un verdadero desastre con el impuesto inflacionario robándonos todo el tiempo. Y ya, cuando no les queda más alternativa, suben directamente los impuestos explícitos, haciendo que el país verdaderamente deje de ser competitivo. Sí, claramente, el regar de dinero el mercado, ¿no? Por tanto, emitir moneda, lo que genera es una mayor presencia de liquidez en el mercado que claramente incrementa los precios. Por tanto, tenemos la inflación y la inflación dice que es el impuesto de los pobres, ¿no? Un impuesto universal que todos tenemos que pagar, al final, los precios suben para todos, ¿no? Como resultado de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking de PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por 10 veces en los últimos 50 años. Y no solo eso. Argentina, que es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y en una presión fiscal en el sector agropecuario del 70%. Es decir, que el maldito Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y a 5 millones de argentinos les falta de comer. ¡Basta de socialismo! ¡Basta de hambre! ¡Basta de miseria! Son los datos macroeconómicos o microeconómicos mejor dicho de la Argentina, ¿no? Bueno, macro y lo podemos interpretar en la vida de la India. Yo miro a Europa hoy y también a los Estados Unidos y veo lentamente cómo van apareciendo pequeñas señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina. En la otra vereda de la historia, mientras el socialismo destruía la Argentina, el capitalismo de libre mercado literalmente salvaba al mundo. Resta ver la historia económica global de los últimos 250 años y en particular de los últimos 100 años para demostrarlo. Hasta el año 1800 aproximadamente, el PIB per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante. Pero a partir del siglo XIX y a raíz de la revolución industrial, el PIB per cápita no solo aumentó sino que lo hizo de forma exponencial multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo aún cuando se multiplicó la población en 8 veces. Que lidien con ese dato los malditos aborteros. Aquí tenemos un guiño a los defensores del aborto, ¿no? Como la población se incrementaba, incrementaba también el capitalismo, el mundo se hacía más rico y ahora lo que se quiere es ir a bajar el número de la población, ¿no? Se pretende reducir el número de personas en el mundo, ¿no? A través del aborto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más avanzó el capitalismo, la riqueza se incrementó cada vez a mayor velocidad. Por eso, mientras que en el siglo XIX la tasa de crecimiento del PIB per cápita global fue en promedio del 0,6% anual compuesto, en el periodo comprendido entre 1950 y el 2000 vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual compuesto y si se corrige por la subestimación de las estadísticas estaríamos arriba del 3% anual compuesto. O sea, el capitalismo de libre empresa ha sido una paracea para Occidente. Por eso, no es casualidad que aquellos países que son libres crezcan el doble que crecen los países reprimidos y que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que lo que tiene un país reprimido. Por lo tanto, digamos, no solo eso sino que además aquellos países digamos, que son pobres los que son pobres en los países capitalistas de libre mercado tienen un ingreso promedio superior en el decir más bajo de 15 veces mayor y el 90% de la población de esos países reprimidos vive por debajo de lo que viviría alguien pobre en un país capitalista. Esto demuestra a pesar de los llantos de la izquierda que los mercados libres generan prosperidad para todos no solo para algunos no hay caso de país en toda la historia de la humanidad que haya abrazado las ideas y la libertad que no haya experimentado una explosión de crecimiento y prosperidad para todos. Incluso en los países más pobres que abrazan el libre capitalismo de mercado el crecimiento es mayor. Básicamente está diciendo esto un discurso muy macro un discurso con datos económicos después de un inicio así que alguien podría tachar de populista pero sí que hay datos hay evidencias hay un discurso hilado a nivel racional contrariamente a lo que algunos cogen a lo mejor y cogen la cara de Millet bailando haciéndose león etcétera o gritando viva la libertad carajo y se cree que es un loco pero claro es una fragmentación de la información centrada solo en aquellos aspectos que se sabe que van a generar una percepción extraña por parte de alguien que está acostumbrado a ver políticos mucho más comedidos pero comedidos es su engaño en su forma de no ser porque no son nada porque son caparazón vacío debido a que son máscaras que sirven para vender un discurso al contrario el socialismo siempre que se ha intentado no solo en la Argentina sino en el mundo entero ha sido un fracaso en lo económico ha sido un fracaso en lo social un fracaso en lo cultural y en muchas ocasiones un fracaso impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres y nombres este punto es central para lograr una cabal comprensión de la tragedia que significa el socialismo dado que el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana necesariamente deriva en esclavitud o muerte no hay otro destino posible abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte esclavitud o muerte entiendo yo entiendo yo por esclavitud creo que entiende mi ley por esclavitud el ser esclavo de un estado que lo decide todo que es decir el no tener libertad en ese sentido para decidir para tener margen de discreción en lo que quieres ser para tu futuro el estar prácticamente anclado a unas normas a unos criterios a unos a unas leyes que supuestamente en pro de tus derechos te van guiando te van marcando las líneas por las que te tienes que mover y dejando muy poco margen al emprendimiento personal a la iniciativa personal tanto en la vida como en los negocios veo que el vídeo está siendo bastante largo y lo que vamos a hacer es partirlo en dos vamos a lanzar este primer análisis si quieres el segundo escríbeme en los comentarios en fin que te ha parecido esta primera parte y ya si acaso publicamos el segundo discurso de momento con esto es todo te espero en los comentarios para saber qué es lo que opinas al respecto y voy a editar también la segunda parte del vídeo ah y no te olvides dale a like comparte suscribe activa la campanita y así vas a recibir el aviso en el momento en el que sale el siguiente vídeo la segunda parte de este discurso venga hasta ahora el segundo discurso el segundo discurso Gracias.